Un presunto delincuente identificado como Adrián Guadalupe alias El Osuna o El Negro Selva intentó pasar desapercibido y disfrutar de la algarabía que se vivió en el malecón costero durante la noche del jueves. Sin embargo, fue reconocido por elementos de la policía estatal quienes lo detuvieron. Un individuo fue privado de la libertad la tarde de este viernes a manos de hombres armados que lo sacaron de un local comercial. El hecho delictivo se dio en Avenida Heroico Colegio Militar de la Colonia Petrolera de Minaditlán. Un joven turista originario del Estado de México murió ahogado en una playa de Alvarado donde socorristas hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Una familia rentó una cabaña para pasar el fin de semana en la localidad de El Canal y cerca de la una de la tarde llegaron hasta la zona turística para refrescarse en las aguas del mar. Los retos óseos hallados en una duna cerca de la playa de la Colonia Lomas de Barrillas, que presuntamente corresponden al de un masculino, siguen sin ser identificados. Como se dio a conocer, el hallazgo ocurrió el pasado viernes 8 de abril en una duna a la altura de la calle San Juan frente al número 2018. Una mujer trató de quitarse la vida al interior de su vivienda ubicada sobre Avenida 4, casi esquina con Universidad de la Colonia Procoroalor de Coatzacoalcos. De acuerdo a testigos, la fémina habría sostenido una discusión con su pareja, por lo que decidió encerrarse en su domicilio, abriendo las válvulas de los tanques de gas para asfixiarse. La noche del jueves fue ultimado a tiro su nombre en los alrededores del parque central de la localidad de Chacalapa, perteneciente al municipio de Chinameca. Se trata de Héctor B., conductor del taxi 21 de este municipio y quien transitaba cerca del parque cuando fue atacado con un arma de fuego. Esta mañana se registró un aparatoso accidente en la carretera Jalapa-Perote a la altura de Cruz Blanca, donde una camioneta chocó contra un autobús dejando un saldo de un muerto y dos heridos. El incidente sucedió cerca de las 8 horas a la altura del trébol, donde se unen las carreteras 140 Libre y 140D. Imagen del Golfo